Uau, 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 uau Yeah, yeah, yeah El de la química Dale ma Que me está gustando Como lo estás haciendo Esta mala intimidad Sube la emoción Te quito el pantalón Tengo tu pastilla Fúrate Nena deja ya la timidez Quiero que te sueltes conmigo para revagar el estrés. DJ, pon la que te dije, la que ya le gusta, pa' que lo vacile, ponle la propuesta o tírale una de estas, para que se entere que esta mujer nació. Así que DJ, pon la que te dije, la que ya le gusta, pa' que lo vacile, ponle la propuesta o tírale una de estas, para que se entere que esta mujer nació. Mi niñetera y en el ticket rompamos a la discoteca, si tu novio no está claro mami te pagó la renta, hagamos chilling, programamos familias, niñas bellas que esta noche quieran nació. Y si vayas la pista, la gente está en la cinta, el de la química formando el descontrol. Y si vayas la pista, la gente está en la cinta, el de la química formando el descontrol. Cuídos en la mañana, mucho ron, mucha hierba mala, esto es noche del nuevo, así que ahúyame en la cama. Estamos salgados, con tumbados y nietos, pa' matar a todos ustedes que esa canción. Con el ticket DJ, con la que te dije, la que ya le gusta, pa' que lo vacile, ponle la propuesta o tírale una de estas, para que se entere que esta mujer nació. Con el ticket DJ, con la que te dije, la que ya le gusta, pa' que lo vacile, ponle la propuesta o tírale una de estas, para que se entere que esta mujer nació. Ok, ya tengo todo preparado Nena, echa un pan aquí a mi lado Esta noche no hay excusa Quítate la mini y el bloqueo se cruza Dile a tu novio que no se guíe conmigo Que no tiene rating, tampoco tiene mucho estilo Me subo en carima y la gente me siente Están preocupados porque ando muy demente Tengo flow, tengo estilo, tengo rantan de tiro Va a matarte a ti y a todo tu pupilo Tengo flow, tengo estilo, tengo rantan de tiro Va a matarte a ti y a todo tu pupilo Nena, prepárate, vamos de compra Pide lo que quieras que ahora J.D. la porta Después nos vamos y a mi nave, ¿qué importa? Que digan lo que digan, tú sabes, la vida es corta Andamos preparados con mucho flow, mucha torta Están tirando filo y ellos mismos se cortan Ya no tienen base a nadie más, les importa J.D. es de la química y Momo la monta Dale más, que me está gustando, como lo estás haciendo Es rama la intimidad Sube la emoción, te quito el pantalón Tengo tu pastilla, apúrate Nena, diga que a la timidez Quiero que te sueltes conmigo Para revagar el estrés Wow, wow, el de la química Mucho flow, mucho flow, mucho flow Ok, DJ, Momo en la casa Es una propuesta nada más Jason Jane, ok, mucho flow Y ellos no lo soportan Esto es lo que hay J.D. el de la química J.Musik 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 J.Musik